El hijo pródigo hasta la casa de su padre, tu padre te está esperando con los brazos abiertos. Descienda de las tribunas si quieres comenzar una nueva vida. Los que están aquí también delante de mí, si realmente quieren un cambio en su vida, no se queden allí sentados. Vengan para aquí, descienda de las tribunas, descienda de las tribunas, ven a buscar la bendición del cielo en esta noche. Ven a buscar el poder de Dios en esta noche. No te quedes así, si necesitas a Dios, quieres un cambio en tu vida, no dudes en descender de las tribunas. Yo no sé dónde están las escaleras para descender, si las hay. ¿Hay escaleras? ¿Sí? ¿Dónde están?